¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están? Mi nombre es Emiluz Polanco y si tú eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas, a que activen las notificaciones, le den me gustas a este video y por supuesto que compartas porque ya te he dicho que lo bueno se comparte. El día de hoy, amores, vamos a hablarle de algo súper importante, de una sustancia esencial y es la queratina. Sí, mis amores, la tan importante queratina. Así que si tú quieres saber qué es la queratina, te invito a que sigas viendo el video. En un video pasado le había hablado acerca de lo que era la epidermis y ya saben que la epidermis es la capa más superficial de la piel. Esta está compuesta de células y esas células están compuestas de queratinas. Y la queratina es una proteína que endurece el lugar donde se acumula y aquellos que están compuestos por queratina se le llama cornificados o queratinizados. Su función principal es sencillo y es proteger nuestra piel de los rayos ultravioletas, de los agentes externos y también se acumula en diferentes lugares. O sea, se acumula tanto en la piel como el pelo y las uñas. Y si tú quieres sacarle el mejor provecho a esta definición, pues yo te invito a que pases por nuestro curso del cuidado de la piel que está, mis amores, que arme, o sea, aprendiendo demasiado. Por eso les invito a que se pasen por allá, que se lo dejaré en la esquinita. O sea, ese curso está genial. Y si tú quieres saber lo que yo hablé en el video pasado, te lo dejo por aquí. Y si quieres saber lo que diré en el video siguiente, genial, pues...